La tradicional Feria del Mueble que se realiza cada año en el sector del 12 de octubre se vuelve más popular este año. Reunirá a más de 400 comerciantes y fabricantes pequeños y medianos. Hasta el 25 de octubre se desarrollará el quinto Festival del Mueble, Diseño y Decoración. Estamos listos para la Feria del 12 de octubre de Muebles y Más Cosas. Desde Despega Bogotá los invitamos a que visiten la localidad, que visiten su localidad. Este año también es virtual y se hace a través de la plataforma Cívico Negocio, en la cual los comerciantes llaman la atención de los clientes con ofertas hasta del 60%. Los invitamos al quinto Festival de Diseño y Decoración, Despega Bogotá, en el 12 de octubre. La Secretaría de Desarrollo Económico resaltó que el festival está vinculado al programa Despega Bogotá, que permite a más de 400 comerciantes y fabricantes ampliar sus canales de comercialización, generar empleo y expandir sus mercados. Que le apuesten al comercio local y que desde ahí despeguemos la ciudad, porque en pandemia los muebles, los accesorios para la casa cobran una mayor relevancia ya que estamos tanto tiempo en casa cuidándonos. Los fabricantes y comerciantes de este sector de la economía bogotana podrán vincularse visitando la página web despegabogotá.com, descargar la app Cívico Negocios y regístrese con sus datos personales y los de su negocio. Completar la información con la que quiere que lo encuentren sus clientes, con esto ya está creando su negocio en línea. Publicar sus productos o servicios, active sus medios de pago para vender en línea o en su punto de venta. Se puede vender a través de la aplicación, chat o usando un código QR. Podrán acceder a los diferentes servicios para su negocio, desde microcréditos, microseguros, hasta capacitación en línea para desarrollar sus habilidades de negocio, digitales y financieras.